Ay, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Pues, al parecer tengo algunos problemas para grabar. Hay mucho ruido, pinche perro, cállate. Pendejo. Y pues, yo creo que grabaré más al rato. Esperaré a que todo el mundo se largue. Y pues, ni modos. Ya tengo el guión y todo listo. Y pues, ni modos. Esperaré a que les guste mi video. Si no, píquenselo yo.